Hola, ¿qué tal amigos? Southfra de nuevo saludándoles. Amigos, hoy les traigo una recomendación. Me he visto en la tarea de buscar y buscar una crema humectante que realmente me ayude a prevenir las arrugas, me siga emblanqueciendo y poder recuperar mi tono de piel lo más parecido a cuando yo era pequeñita. Bueno, quiero mostrarles cómo era mi tono de piel pues toda mi adolescencia prácticamente, mi niñez. Ya que quiero recuperar mi tono de piel, comencé a buscar y a buscar una muy buena crema humectante teniendo presente los consejos de las grandes artistas y modelos que yo sigo y que admiro un montón y admiro a varias que son veteranas y tienen una piel preciosa y nunca acudieron a botox, a inyecciones, a aceites raros en la piel, hay inyectados, nada que ver. El consejo que dan todas es busquen una muy buena crema humectante. Así que yo busqué y busqué y encontré esta. Se llama Satvia, es una crema humectante. La crema viene así en esta cajita, no sé si la puedan apreciar bien. Ay, Dios, a ver, a ver, a ver. Bueno, hay mucha luz, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, en esta cajita viene, viene así, 100 gramos, la pueden compartir con su pareja, bueno, con la persona con la que ustedes quieran, pueden compartirla. Rinde un montón, es de ligera absorción y con un poquitito, prácticamente medio rostro, ya queda humectado. Es súper rendidora, me pareció súper chévere. Bueno, yo la pedí por domicilio en una cuentita que les voy a dejar en la descripción del video, pero también me di cuenta que en tiendas La Riviera también la venden. Pueden conseguirla en tiendas La Riviera por 90 mil pesos, yo también la conseguí a eso, a 90 mil pesos colombianos. Me convenció muchísimo porque dice que tiene filtro solar y también tiene ácido hialurónico. Entonces, si tiene filtro solar, me va a proteger también de las manchas. Yo igual utilizo mi protector solar, pero entonces quiero la máxima protección para no estarme manchando. Y más que estoy aquí con la cámara y pronto voy a tener el aro de luz. Entonces eso, todo el computador, el celular, entonces todo eso saca manchitas. Así que necesito la máxima protección. No sumecta, así que me interesa que no se me marquen las líneas de expresión, evitar al máximo las arruguitas, sin necesidad de acudir a cosas que me estén inyectando y uno no sabe que le vayan a colocar. Prefiero seguir el consejo como quedan las veteranas que yo conozco y admiro tanto y que tienen una piel súper preciosa y que definitivamente la piel es muy agradecida cuando aplicamos un producto de excelente calidad. Y es que, amigos, si no utilizamos una muy buena crema humectante, pues sí o sí se nos va a comenzar a marcar la piel porque gesticulamos todo el tiempo o lloramos o reímos. Aún estando serios, también se nos puede marcar aquí la frente. Bueno, entonces si tenemos una piel bien humectada, pues no nos van a salir esas arruguitas por lo menos a una muy buena edad. Por allá, bien lejos, bien lejos, se verá una que otra, pero con solo la crema humectante basta y un buen protector solar. Si ustedes tienen la piel sensible, la pueden utilizar. Aquí dice que es apta para pieles sensibles y no tiene fragancia. No hay como ese miedo de que pronto vayamos a tener una reacción que nos vaya a salir algún brote raro o algo no. Es una crema natural, entonces nos va a ayudar bastante. Esto me encantó. Déjenme saber si ustedes también están interesados en desmanchar la piel, en recuperar el tono natural de su piel. A mí me interesa un montón y si ustedes están ahí también buscando soluciones, pues yo las quiero buscar. Yo quiero comentarles a ustedes los productos que realmente nos van a servir para llegar a ese objetivo y cumplirlo y permanecer así blanquitos, jóvenes y hermosos o con nuestro tono natural, sencillamente. Tampoco queremos ser Michael Jackson si somos morenos, tampoco. No se trata de eso, sino de recuperar el tono natural de nuestra piel. Bueno, regálenme un like, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y bueno, déjenme sus comentarios, cualquier sugerencia o producto que ustedes deseen que yo conozca, pues me lo dejan saber. Un beso para todos.